Detuvieron al coreano que tuvo de rehén durante seis horas a su expareja en un local comercial del mercado municipal número 4. La mediación del embajador de Corea, Yutek Kim, hizo posible que Seun Pai Lin se entregue a la justicia. Por su parte, la víctima fue derivada a un centro asistencial. Reiteramos, mediación del embajador coreano facilitó las negociaciones con el secuestrador para lograr la liberación de la mujer.